Hoy ya se me hizo reir, de p... Estamos aquí tratando de tomarle fotos a la, a la niña de estar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Chica! Mira, toma. ¡Titi, ti! Titi, 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 titi Oye, Joey, ¿qué está haciendo la cocha? Que la cocha entra con su iguana, tira tres, cuatro lanzas y se abre a la verga Mira, se está botando el tetero, mira, mira, se bota Estaba viendo un juego, me dijo que si ganaba no sé quién, no sé quién, quedaba campeón Y no sé quién, y no sé quién Y bueno, y no sé quién Que se está cayendo Ponlo ahí, allá, no sé Mira, yo estoy tan arreglo, mira, que yo viví al lado del estadio de los, de los, ¿verdad? Ahí cerquita, como aquí, cobró hace un montón de años Y sí, sí, aquí, también he vivido aquí durante mucho tiempo Cerca, ya que se dio, eso es lo que le está diciendo a mi mejor pareja Porque la cobertiva fui nada más dos veces ¿Quién está preguntando eso? Casi me llevan a rastra Ella ha seguido, cada rato de esa mierda, yo no Y tú, madre, crees, esa mierda Ya nunca he ido Cuando es un maldito hueco del puño de su madre Es lo que mando por ahí, allá hay muchas tacas Por uno tomando una cervecita y baila bien chévere